Hola amigos bienvenidos a la cocina de Sonia, el día de hoy les voy a enseñar a preparar unos deliciosos roles de canela, espero les guste la receta, bueno vamos a comenzar con los ingredientes, vamos a ocupar 4 tazas de harina, 2 huevos, 4 cucharadas de mantequilla un sobre de levadura que viene siendo 2 cucharadas y media de levadura, un tercio de taza de azúcar, una cucharadita de vainilla, esos roles de canela quedan deliciosos vamos a comenzar, mezclando la harina, son 4 tazas, 2 huevos, la levadura, la leche, la azúcar, la vainilla, la mantequilla vamos a mezclar todos estos ingredientes muy bien primero los empiezo a mezclar en una velocidad baja así poco a poco recuerda que si no tienes una latidora lo puedes hacer con tus manos vamos a comenzar vamos a comenzar así voy a poner un poco de harina para terminar de amasar bien la masa vamos a amasar bien así vamos a estar amasando nuestra masa que no nos quede pegajosa y así nos queda y así nos queda la vamos a llevar a reposar por una hora y así nos queda y así nos queda y así nos queda y así nos queda después después que pasó una hora la vamos a empezar a extender así así la puedes extender con tus manos o también con la ayuda de un rodillo y así nos queda y así nos queda y así y y y y y y y y y Ahora vamos a preparar el relleno Vamos a ocupar 4 cucharadas de mantequilla 1 cuarto de taza de azúcar morena 2 cucharadas de canela Vamos a mezclar Todo esto muy bien Así mezclamos todo muy bien Nuestro horno lo tenemos que tener Recalentando a 325 grados Así ponemos todo el relleno Por todo alrededor nos aseguramos Que lleve de este relleno Ahora empezamos a enrollar Así enrollamos poco a poco Vamos a hacer un relleno Vamos a hacer un relleno Así poco a poco Vamos a hacer un relleno Después le damos forma Aquí en mi molde Le estoy untando mantequilla Y un poco de harina Le voy a poner un poquito más de harina Ahora vamos a cortar Los roles de canela Los roles de canela Aquí tú los vas a cortar A tu elección Yo no los estoy partiendo Ni muy chicos Ni muy grandes Los vamos a poner En el molde Ya engrasado Y enharinado Y engrasado Y engrasado Y engrasado Los vamos a dejar Que reposen Por una hora También las orillitas Las voy a llevar a hornear No las vamos a tirar Los tapamos Y dejamos que reposen Por una hora En un lugar En un lugar cálido Los vamos a llevar Al horno A 325 grados De 30 A 40 minutos Recuerda que eso depende De la capacidad De nuestros hornos Para preparar el glaseado Vamos a ocupar Una taza De azúcar Glás 3 cucharadas De leche Mezclamos Muy bien Así mezclamos Todo muy bien Que no nos queden grumos Le voy a poner Otra poquita De leche En total Use 3 cucharadas De leche De leche Así recuerda Que no te queden grumos Aquí mis son Mis roles Disculpen Ya quedaron Huelen Delicioso Ahora les vamos a poner El glaseado arriba Y esto fue todo Así quedan Quedan deliciosos Si te gusto La receta Regálame un like Suscríbete Comparte Y nos vemos pronto Hasta pronto Amigos Quedaron Deliciosos Deliciosos Miren Miren Que delicioso Se miran Anímate a prepararlos Nos vemos Nos vemos Adiós Miren 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 Gracias.